Hoy me desperté y te eché de menos No sé por qué diablos me tenía que equivocar Con llanto en mis ojos y mirando al cielo Al ver que no estabas me desahogué con llorar Sé que es imposible tratar de recuperarte Porque fui un imbécil cuando te dejé partir Tu ausencia me mata si no vuelvo a verte Maldita mi suerte, ya no estás aquí Porque diablos no tuve el valor de retenerte Si eres en mi vida lo más grande para mí Dormido te sueño, despierto, quisiera verte Volver a abrazarte, pero ya no estás aquí Se sufre, pero se aprende compadre ¡Salud! Con el alma herida y el pecho vacío Mi lecho es tan frío, me hace falta tu calor Extraño tu entrega y tu piel mojada Mordiendo la almohada cuando hacíamos el amor Sé que es imposible tratar de recuperarte Porque fui un imbécil cuando te dejé partir Tu ausencia me mata si no vuelvo a verte Maldita mi suerte, ya no estás aquí Porque diablos no tuve el valor de retenerte Si eres en mi vida lo más grande para mí Dormido te sueño, despierto, quisiera verte Volver a abrazarte, pero ya no estás aquí